Bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog tk hoy tenemos notición enorme completamente por sorpresa sin avisar y sin nada magic lanza un nuevo juego nuevo juego de cartas magic spell lingers está únicamente para dispositivos móviles sin embargo bueno ya se explica algún truquito si queréis jugar en pc porque se puede hay truquitos para poder hacerlo pero para dispositivos móviles podéis descargarlo ya está para ellos y también está para android así que bueno ningún tipo de pega con esto y diréis esto de dónde sale pues es un juego de cartas es otro nuevo juego de cartas pero simplificado mucho más sencillo que el magic tradicional más parecido a otros juegos de cartas como puede ser gestón o juegos de ese estilo y que realmente tiene muy buena pinta y diréis y esto es totalmente nuevo lo han sacado de la nada no hace ya más de tres años lanzaron que ya mucho tiempo realmente este juego con otro nombre y lo vais a ver aquí ahora porque tengo por aquí vídeos de su momento de lanzamiento ahí lo tenéis valores rich en su momento lanzando un juego que llamaron valores rich y era esta cosa feísima funcionaba fatal estaba en una fase beta cerrada únicamente para noruega pero afortunadamente aquí en el canal pudimos jugarlo y bueno era una versión simplificada del juego de cartas que ya conocemos este es un vídeo que hice en youtube como digo hace más de tres años cuando el canal era así pequeñito 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 cuando éramos muy poquitos aquí en el canal porque acaba de empezar prácticamente bueno pues hice este vídeo y como podéis ver aquí bueno muy simplificado todo no los textos de las cartas son muy sencillos las habilidades los costes de hecho no hay costes de maná sino que bueno sí hay costes de maná pero funciona tipo herston con una maná que se va regenerando cada turno y bueno hay un gameplay si lo queréis buscar buscad aquí en youtube buscad valores rich magic blog tk y lo vais a encontrar en youtube si queréis ver el vídeo si os interesa pero es espantoso porque como digo el canal estaba empezando el juego era malísimo el audio era malo la imagen era mala etcétera 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 bueno os dejo aquí la información que tenemos sin esto es el este es el artículos que han cubierto el lanzamiento del juego aquí pone bueno voy a traducirlo por si alguien no maneja bien en inglés sin ningún tipo de anuncio el viejo valores rich le han cambiado el nombre y se va a llamar magic spells lingers que es el nuevo juego de magic vale va a estar disponible para android y para ellos la idea que tenían originalmente es que fuese un portal hacia magic arena no que la gente empezase con este valores rich ahora llamado magic spells lingers y la idea era que fuese como digamos una especie de tutorial juego de iniciación para magic para que la gente uno de los problemas que tiene magic es que es un juego complejo y que a la comunidad le cuesta entrar no entonces bueno vamos a enganchar a la gente con magic spells lingers y que sea la puerta de entrada hacia lo que es magic arena y ahora mismo el juego tiene este aspecto desde el aspecto del juego vale este es el aspecto del juego que es muy similar al que acabáis de ver antiguo del valores rich de hecho vamos a comparar los que estoy aquí cambiando de ventana en ventana pero nada que es el que se esté mareando tanto también de ventana en ventana ahí lo tenemos este era el aspecto es que iba fatal porque era una beta cerrada vale el juego iba muy mal era un poco era un poco desastre in game el aspecto del juego era este que estáis viendo ahora mismo ahí en pantalla que es muy similar al que tiene actualmente pero actualmente lo han mejorado vale lo han pulido la verdad es que ahora sí tiene buena pinta y diréis y vamos a ver gameplay ahora aquí en este vídeo no en este vídeo no vais a ver gameplay porque mi plan mi intención mi intención es de un canal secundario de magic os acordáis que se llamaba mtg beast bueno pues con gameplays únicamente de magic la verdad es que ese canal no fue nada mal iba muy bien muy poquitos días muy poquitos vídeos que subí en ese canal ganó muchísimos suscriptores y al final por falta de tiempo lo acabé dejando abandonado bueno pues en ese canal voy a subir el gameplay de este juego y si va gustando pues a lo mejor voy subiendo más gameplays y a lo mejor no es mala idea que ese segundo canal ese mtg beast que hice en su día podríamos reconvertirlo en magic spells lingers bueno ya lo iremos viendo el caso es que lo que no quiero es en este canal como está orientado a magic arena no quiero jugar otros juegos que no son de magic siquiera porque esto no es magic realmente estos magic spells lingers es distinto entonces debajo del vídeo en la descripción os voy a dejar el enlace para que veáis el vídeo con el gameplay del magic spells lingers y así no así no enturbiamos el contenido de este canal que es más puro de magic y específicamente magic arena pero bueno todo lo que sea magic y esto de aquí pues no lo es exactamente entonces bueno no quiero adelantaros nada no quiero que veáis nada más este es el aspecto del juego actualmente como podéis ver es muy similar pero se ve mucho más nítido mucho más bonito vamos a compararlo otra vez veis se ve mucho menos pulido en la versión está esta versión es que iba fatal realmente y además era piratilla es decir en aquel momento era una una beta cerrada exclusiva para noruega entonces había que descargarse la apk pirata de android instalarla en un bluestacks o en tu teléfono móvil de alguna manera y no funcionaba bien y bueno era bastante piratilla a hacer esto pero claro a todo mundo nos hizo mucha ilusión en aquel momento el lanzamiento de un nuevo juego de magic y bueno por eso por eso lo estuvimos cuando aquí en el canal y aquí de hecho ya digo lo vamos a jugar lo vamos a jugar pero lo vamos a jugar en ese canal secundario así que vuelvo a repetir debajo del vídeo en la descripción enlace al vídeo en el segundo canal de canal secundario que lo voy a dedicar a juegos alternativos de magic es decir juegos relacionados con magic o que son magic pero que no son magic arena así que ya sí le vamos a dar un poco de vida ese segundo canal que quedó ahí un poco en stand by quedó un poco en el olvido que tuvo muy buena aceptación y de hecho os recomiendo que miréis algunos de los vídeos de ese canal porque había vídeos muy pero que muy buenos y que mucha gente no llegó a ver así que echarle un vistazo a ese segundo canal y bueno nada más entonces este vídeo de digamos sorpresa inesperado totalmente sin haber dicho nada de hecho no han hecho anuncio todo es decir el juego ya está jugable desde hace unas cuantas horas y no lo han avisado no lo han anunciado ni en la página oficial ni en cuentas de twitter ni en ningún sitio o sea la comunidad se ha dado cuenta de casualidad y ya alguna persona ha comentado ellos hay fijaos que han sacado el magic spellingers y en cuanto me he enterado pues venga me lo descargado y estoy ya empezando a jugarlo por cierto el juego tiene una economía hago lógicamente el juego es gratuito y mi idea es intentar como siempre hacer tutoriales para free to place para que sea un juego accesible y gratuito para quien lo quiera jugar de forma gratuita pero obviamente es una economía similar a la de magic arena es económicamente exigente si quieres tenerlo todo y bueno en el vídeo que vamos a ver en el segundo canal os voy a explicar la economía cómo funciona exactamente pero digo gratis el juego es pero no va a ser gratis tenerlo todo ni tener cierta variedad de mazos y estar más o menos actualizado así que bueno no me entretengo más quiero pasarme ya al segundo canal a empezar a grabar el otro vídeo y que lo podéis ver rápidamente así que nada más espero que el vídeo os haya gustado mucha emoción con esto nos vemos en el siguiente hasta luego